¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya nos vimos ayer, nos vimos hoy, nos veremos mañana y muchos días de videos nuevos. Pero bueno, como pudieron ver en el título, yo creo que ustedes ya saben de qué vamos a hablar el día de hoy. Un fenómeno muy extraño que se dio en todos lados. O sea, ahora sí que todas las redes sociales estuvo viral. Si ustedes no lo vieron, pues yo aquí se los cuento, pero literal estuvo viral en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. En todas las redes sociales esto estuvo viral y sonando un montón de tiempo. Pero aquí vamos a hablar un poco sobre lo que pasó, por qué pasó y demás. Y mis teorías, como siempre, ustedes ya lo saben. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de algo extraño que ocurrió en Six Flags. O sea, Six Flags, el parque este donde hay jueguitos y montañas rusas y demás. Sí, ese mismo Six Flags. Así que antes de comenzar, recuerden suscribirse para que cada que yo suba videos, YouTube los notifique y los traiga aquí para que vean los videos más bonitos del mundo, paranormales y que choc... ¡Ay! Ahora está cerrado el choc. Bueno, para que choc y yo estemos contentos y pues estamos también muy contentos de darles la bienvenida aquí a la familia Fantasmita. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. En todos lados estoy publicando. Así que, bueno, pues por ahí pueden encontrar como más contenido en mis redes. Pero, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? Les digo, en todos lados hubo cosas. En Instagram, subo los Reels, en TikTok, los TikToks y demás. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Les digo, está muy padre. Y ahora sí, adelante con este video, maravilloso, porque sí, vamos ya. Ok, fantasmitas, como les dije, este fue un tema que se hizo viral así, o sea, rapidísimo. Enseguidita estuvo en trending en todos lados, ¿ok? Entonces se habló de esto, estuvo, les digo, en tendencias en Twitter como un ratote, yo creo que más de mediodía. Y, pues, es sobre algo que ocurrió en las redes sociales, más, o sea, más específicamente en el Instagram de Six Flags México, ¿ok? Seguramente ustedes ya vieron este video, o no, pero aquí se los voy a poner de todos modos. Es un video, bueno, cortito, pues, de dos minutos que se publicó en el perfil oficial, verificado, de Six Flags México, ¿ok? Entonces, bueno, para entrar en contexto, ¿qué les parece si primero vamos a ver el clip que les digo que se publicó? Y después hablamos sobre todo esto, así que adelante con las imágenes, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La única situación en la que yo me pondría a grabar un en vivo sería en una situación de peligro que a lo mejor así puedo dejar un rastro de lo que me pasó haciendo un en vivo, que se escuche lo que estoy haciendo, que se vea más o menos lo que hay o demás. Esa sería la única situación en la que yo me pondría a grabar un en vivo en una situación como de peligro que puede ser la situación de esta persona. Les digo, vamos a tratarlo aquí primero como si esto fuera el real, ¿ok? Entonces, bueno, se puede ver que alguien va corriendo, en algunos momentos se nota como que dice oigan o ayuda, o sea, es como, ya saben, una palabrita... O entre el jadeo de que va corriendo se escucha o se podría decir que habló diciendo algo así, no lo sé. Pero sí se escucha como que dice algo, yo escucho oigan, muchos otros escuchan ayuda y, bueno, a mi parecer no está corriendo dentro de Six Flags. Yo he ido a Six Flags México y creo que no está así, más bien parece que va como por la calle en, no sé, en el centro o lo que sea, donde pues hay varios negocios así como cerrados porque se nota que es de noche. Ahora, las únicas personas que pudieran tener acceso a esta cuenta verificada de Six Flags pueden ser los dueños de Six Flags, el community manager de Six Flags México y ya. O sea, no creo que tengan como muchos accesos. Entonces, pues las personas en los comentarios estaban poniendo de que, ok, quien está en riesgo es el community manager que maneja la cuenta de Six Flags México y por eso hizo esto, porque probablemente se encontraran en peligro y, pues les digo, o sea, pensó lo mismo que yo. Cualquier situación que me pase, pues aquí dejo como un antecedente de que me iban persiguiendo, de que estaba en peligro y, pues aquí no, pueden ver más o menos. Obviamente no se graba la cara, se graba los puros pies, se ve que va corriendo, creo yo que es un hombre. Y eso es todo lo que se ve. Ahora, vamos a tomar en cuenta, les digo que esto es de verdad. En los comentarios, si quieres, voy a estar poniendo algunos screenshots, pues ponían lo mismo, ¿no? Me preocupa que, pues sí está en peligro esta persona y demás. Ok, vamos a tomar en cuenta aquí una cosita. Para que este video se haya publicado, o sea, dejen ustedes que se transmitió en vivo y ya. ¿O no? O sea, de que, ok, sí le picó o sin querer le picó para empezar a transmitir. O, pues les digo, o pasó esta situación de que sí, estaba en peligro y empezó a transmitir, ¿no? Para que un video en vivo se quede guardado en el perfil, lo tienes que poner manual en publicar. O sea, son como dos clics diferentes. Entonces, fue un video de dos minutos. De dos minutos, enseguida, luego, luego ya estuvo como que, ah, ok, todo perfecto para ponerle publicar. O sea, ahora sí que quien lo vio, lo vio, ¿no? En vivo. Pero lo dejaron, o sea, se encargaron de dejarlo ahí publicado, pues para que la demás gente, pues lo fuera a ver. Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Todo el mundo lo empezó a compartir, sí, por lo extraño del video y demás. Pero, pues recordemos que esta es una estrategia que utilizan ya varias marcas. Por ejemplo, si ustedes siguen a Canal 5, que es un canal, este, pues libre, o sea, aquí en México. Si ustedes lo siguen en Twitter, de repente por las noches, no es muy seguido, pero de repente se pueden publicar imágenes así puros, como creepypastas o de shitposting de terror, ya saben. Y así como con letras extrañas. Y, pues, ¿qué pasa? Que obviamente, pues la gente le llama la atención, lo ve, lo retuitea, lo repostea, lo que sea. Y, pues, se hace viral. Entonces, creo yo, se lo escucha un video, que están utilizando esta misma estrategia, pero versión video. También pasó en Canal 5, nada más en Twitter. Como que no los calaron a otras redes sociales, pero, pues, aquí fue más fuerte porque, pues, fue en Instagram. Y, bueno, ese video sigue ahí arriba. O sea, si le hubiera pasado algo al community manager o alguna persona relacionada con Six Flags, pues, yo creo que hubiera sido noticia. Oigan, pues, dejó antecedentes de lo que le estaba pasando y, pues, sí le pasó algo, ¿no? O sea, lo secuestraron o algo parecido. No ha pasado. Por lo cual, pues, puede ser una estrategia. Además, recordemos que Six Flags México tiene un evento muy, muy grande de terror. Cuando es Halloween, que sí, falta un montón. Julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, no tanto, tres meses. Pero, pues, se me hace como demasiado exagerado y anticipado que empiecen como con eso ahorita cuando falta un montón de tiempo. O sea, todavía como que nadie está hablando de Halloween porque todavía falta un buen. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Le digo, esa es mi percepción. Simplemente es una estrategia de marketing que están utilizando varias marcas y ya. O sea, como que generar preocupación, generar como, ya saben, esa curiosidad, ese morbo de, ay, si habrá pasado, no habrá pasado. La gente lo reproduce, lo reproduce. Este video tiene como más de medio millón de visitas. Entonces, bueno, les digo, si hubiera pasado algo en sí así peligroso, yo creo que ya hubieran avisado en redes oficiales. Oigan, discúlpanos por lo que se publicó, pero nuestro community manager, pues, estaba en peligro y, pues, fue lo primero que se le ocurrió. No sé. Yo pienso, ¿verdad? Pero, pues, quiero que me digan en los comentarios ustedes qué creen. Ya lo habían visto en redes. Les digo, se hizo como súper video. Todo el mundo lo empezó a compartir, a descargar el video. Compartir por todos lados y fue tendencia mucho, a muchas horas. Entonces, pues, bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Esto ha sido todo por el video de hoy. Fue rapidito para tocar esta situación. Y, bueno, algunas personas como que lo tomarán como, era muy obvio que era una estrategia de marketing, pero otros no. Y a mí me gusta traerles cosas extrañas. Así que, bueno, aquí está. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado este video. Espero sus comentarios para leerlos. Y ya saben que a mí me encantan las teorías conspirativas. Entonces, pues, bueno, aquí estamos. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!